Mi experiencia en el Inalde realmente fue fascinante, siento que crecí mucho como persona, no solamente como ejecutiva, como profesional, crecí mucho como persona a nivel humano, siento que me desarrollé bastante, fue un reto muy grande, yo entré un poco con temor, tenía muchas expectativas, pero también estaba como bueno, ¿qué va a pasar? ¿será que estoy entrando a lo que debe ser? Y realmente cada día me fui convenciendo más de que la experiencia que uno va ganando en el día a día es para ponerla en práctica en cada faceta de tu vida, la pongo en práctica en la oficina, con mi familia, como mamá, como amiga, como hija, como esposa, porque realmente uno aprende de todo, uno enriquece, crece, esos dos años de formación son como 10 años de experiencia acumulada, realmente me siento muy feliz de haberlo hecho y se lo recomiendo a todo el mundo, a mi familia, mi hermano ya empezó a hacerlo porque ahora quiero que todos mis hermanos lo hagan, que mis primos lo hagan.